Muy buenas a todos, aquí estamos con el primer capítulo de Life of Empires 1, o del Definitive Edition. Este juego ha salido hoy día 20 de febrero y nada, es el primer juego que grabé para el canal y lo volveré a jugar. En principio son las mismas misiones, son las mismas campañas, creo que hay alguna pequeña modificación, pero la verdad es que no lo acabo de instalar y me he puesto a grabar porque tenía muchas ganas ya de ponerme con él. En cuanto a mi nombre de usuario, voy a jugar con mi nombre de usuario de las partidas de los juegos habituales que hago con mi cuenta de manera privada. ¿Por qué? Porque no voy a poner Static Games porque mi profesor me quiere cobrar 10 dólares por cambiar el nombre y se nos va a pagar Peter, básicamente. Solo por cambiar el nombre de usuario. Así que nada, bueno, como veis en el menú, nada, un jugador, varios jugadores en red local, editor y opciones como habitual. Y en un jugador tenemos la partida personalizada y las campañas, y dentro de las campañas tenemos las campañas oficiales, es que está la campaña tutorial, la de el ascenso de Egipto, la gloria de Grecia, voces de Babilonia, voces de Babilonia, creo que esto era Echos de Babilonia, si no me equivoco, Yamato, el imperio del sol naciente, el reinado de los hititas, esta no me suena, esta no me suena a verlo jugada, y la de la expansión del Riso Rom, que es el auge de Roma, ave Cesar, Imperio Romanum, esta seguramente sea la de Pax Romana, enemigos de Roma, y la de la primera guerra única, que creo que tampoco me suena. Bueno, cuando grabé los primeros vídeos del Age of Empires 1, jugué en la campaña tutorial, igual que en el Age of Empires 2, en el Age of Empires 2 jugué a la campaña tutorial que fue la de William Wallace, sé que es aburrido, sé que es un coñazo, pero bueno, tengo que decir que me hace ilusión jugarla también. Así que nada, nos vamos a poner con ella, estos vídeos los grabaré, seguramente espero subirlos todos lo antes posible, todos los de la campaña del tutorial, porque son vídeos que se hacen rápido, son partidas que no necesitan mucha complicación para pasarse la masa de dificultad, así que intentaré subirlo lo antes posible para ponernos en la siguiente campaña, que es la de Gloria de Grecia. Así que nada, vamos con ello. Durante generaciones, Egipto es una tierra bendecida con abundancia de flora y fauna, lo que lo convierte en el sitio perfecto para que se instale tu errante tribu de cazadores y recolectores. Aunque tus gentes poseen tecnología primitiva y dependen de herramientas de piedra, son expertos cazadores. Establece una aldea pequeña en esta isla del delta del Nilo y amplía tu tribu hasta las 7 personas. Vale, crear 6 aldeanos, cazando. Vale, pistas. Debes cazar gacelas y elefantes para incrementar tu reserva de comida y así poder crear nuevos aldeanos. Vale, 2. Conforme a la población aumenta debes construir casas para alojar a las nuevas unidades, de lo contrario no podrás crear más. Vale. Los aldeanos pueden moverse entre las gacelas y conducirlas hacia la plaza central, antes de cazarla. Esto disminuye la distancia que los aldeanos deben recorrer para llevar la carne a la plaza central, donde se añade tu reserva. Vale. Cuando cazas elefantes debes usar una táctica diferente a cuando cazas gacelas. Los elefantes atacarán a los aldeanos que los quieran cazar. Vale. Y nos parece que en vez de movernos entre los elefantes, como harías con las gacelas, debes seleccionar a un aldeano, dispararle y huir. Así que básicamente... Es que tu aldeana no se da la vuelta y le vuelve a disparar. Bueno, no es todavía habitual. Y después... La comida proveniente de los animales muertos se estropea con el tiempo, por lo que es más eficiente asignar la recogida de la carne a más de un aldeano. Vale. Y ten cuidado con los cocodrilos. Tienden a comerse a los aldeanos confiados que deambulan cerca de la orilla. Los cocodrilos y otros depredadores pueden ser cazados y de ellos se pueden obtener comida, como de las gacelas, pero la recompensa es mucho menos. Vale. Bueno, pues nada, dificultad. Vamos a poner los máximos, pero bueno, que nos da los... Así que nada, vamos con la caza. Guau, se ve... Se ve... Mucho más... Mucho más cercano. Bueno, vamos a ir por las gacelas. Mira las gacelas. Ah, mira, y sale la sangre también. Vamos a ir construyendo la casita. Bueno, vemos los recursos que son... La madera. La comida. El oro. La piedra. Y al limite de población. Y los aldeanos... Ah, el de los aldeanos inactivos está aquí arriba. Pero, ¿cuál es la letra? El punto, vale. Vale, vamos a probar a ver si vemos algún elefante. Joder, van muy despacito los cabrones. A ver si veo un elefante. No me puedo ir de esta misión sin ver un elefante, no fastidies. Aunque al paso que va este... Pues está... Está fuerte, eh. Está fuerte, eh. Se le notan aquí los pectorales. A ver, en serio, quiero ver un elefante. O un cocodrilo, o yo que sé, algo. No gacelas solo. No va a haber ni un... ¿Y por qué me dice lo de los elefantes si no...? Ah, mira, un cocodrilo. Ah, que hay un cocodrilo. Ah, que hay un cocodrilo. No, caza al caco. Madre de dios. ¿Puedes con él? Sí, 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 pues puedes. Oye, que no hay elefantes. Me han troleado. Espérate, no estoy sacando el último aldeano porque quiero ver si hay elefantes. Bueno, vamos a seguir viendo a ver si hay elefantes por aquí. Joder, lo que hay es un montón de gacelas. Aquí no hay nada. Me han engañado. Es que yo recuerdo que en esta misión no había elefantes, pero bueno. Venga, un elefantito, ¿no? Que no, que no hay. Bueno, pues nada, vamos a dejar al aldeano. No sé para qué me dicen lo de los elefantes si no hay ni un puñetero elefante. Venga, ir a matar a las celas. Taca, ta. Vale, pues hemos ganado. Como veis, súper complicado. Vale, pues nada, si es que poco más se puede ver aquí. Durante generaciones, las ricas tierras de caza de las orillas del Nilo han sustentado a tu pueblo. Ahora una serie de sequías han diezmado los rebaños y obligado a tu pueblo a buscar nuevas fuentes de sustento. Por suerte, las riberas del Gran Río abundan en frutos y plantas comestibles. Los grupos de cazadores han regresado desde el este con vallas. Encuentra estas zonas tan feraces y recoge comida para que tu tribu pueda seguir creciendo. Una vez que tengas suficiente, colonizo la región construyendo un granero, un almacén subterráneo y un muelle. Bueno, nos suelta ya la introducción de la siguiente misión, que es la de forrajeo. Así que nada, hasta aquí esta primera misión de la campaña de El Ascenso de Egipto, el tutorial de Left of Empires 1 Definitive Edition. Así que nada, voy a seguir subiendo los vídeos de estas, creo que eran diez. No sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, oce... No, doce, es verdad, doce, doce. Vale, pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!